Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de 7 empresas bolivianas que exportan tecnología, 7 empresas cochabambinas más concretamente. Nacidas en la yacta, estas empresas innovadoras son Conaxis, Truextend, Jamelco, Banana Pack, la empresa Mammoth y la más conocida, Quantum, con clientes en varios países del mundo. Cochabamba es la cuna de empresas exportadoras, sobre todo de tecnología e innovación líderes en su rubro. Estas empresas se destacan en el desarrollo de software y sobre todo en la transformación digital, en la fabricación de ascensores, empresas que generan impactos medioambientales al reutilizar desechos o al aprovechar las energías alternativas. Y sueñan con convertir a la yacta en la Silicon Vale de Bolivia. Estas empresas vanguardistas nacidas en la yacta tienen un común denominador y es su expansión internacional. Pero hablemos de cada una de ellas. Comencemos con Conaxis. Conaxis es una empresa de desarrollo digital. La empresa está compuesta por socios extranjeros y bolivianos, con un equipo en el país de más de 25 personas. Y han trabajado para más de 200 marcas en proyectos de agencia y transformación digital, tanto a nivel nacional como internacional. Esta compañía se dedica a brindar información, orientación y capacitación para que las empresas tradicionales avancen en su digitalización. Uno de sus servicios más requeridos es la creación de páginas web, por ejemplo. Nació hace 15 años en Cochabamba. Cuenta con aproximadamente 60 clientes activos nacionales y extranjeros. Han realizado trabajos para empresas importantes como YPFB, Tigo, Viva, EcoFuturo. Han estado en proyectos internacionales con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF. Hasta el punto de que sus servicios se han extendido a Colombia, Estados Unidos, España, Holanda y muchos otros países. La siguiente empresa es Truextent, que se dedica a la exportación y el desarrollo de software específicamente. Tiene una sede en Cochabamba y otra en California. El 95% de sus clientes es de Estados Unidos. El desarrollo de software comprende una serie de actividades informáticas que van dirigidas a la creación, diseño, despliegue y compatibilidad. En palabras simples, es el conjunto de programas que le dicen a una computadora qué hacer. Truextent, con 10 años de experiencia en el rubro, cuenta con un portafolio sólido de clientes en Estados Unidos. Mucho más que en Bolivia, ya que en el país estadounidense se requieren mucho más servicio de creación y exportación de software. Y han sabido aprovechar este gran mercado. Seguimos con Halasoft, una de las firmas pioneras en Bolivia. Otra corporación cochabambina. Se destaca totalmente en el desarrollo de software. Empezó sus operaciones en 2001, cuando Bolivia aún no tenía acceso a internet. Realiza importantes inversiones en educación, con la finalidad de que en Cochabamba y en todo el país se formen profesionales capacitados en la industria del software. En 2008 crearon la Fundación Hala, que busca crear un espacio en el que el ingeniero egresado pueda ser parte de esta gran y hermosa industria. Su servicio de educación se extiende a todas las edades, desde los más jóvenes que se encuentran en el colegio, hasta universitarios y egresados de carreras como ingeniería en sistemas, ingeniería en redes y telecomunicaciones y muchas más. Halasoft también ha desarrollado software para empresas internacionales de Estados Unidos, Europa, Asia y muchas otras regiones. Elevadores Halmeco, también una de las empresas más antiguas y pioneras del mercado. Halasoft fabrican equipos de elevación, cuenta con la más alta tecnología y maquinaria, que permite alcanzar la más alta calidad. Esta compañía con más de 30 años de experiencia en la fabricación e instalación de ascensores, inició operaciones en Cochabamba y sus principales clientes se encuentran en Europa. Y todos los elevadores son fabricados en la Yacta Boliviana. Lo único que importa a la empresa son controles de Alemania y motores que son fabricados en Italia. Seguimos con las empresas Banana Pack y Mammut, las cuales son las más jóvenes de esta lista, que han desarrollado ideas novedosas, usando como principal materia prima los residuos, que transforman en productos amigables con el medio ambiente. Banana Pack, una empresa muy joven que empezó sus operaciones hace apenas dos años, así es, en plena pandemia, utiliza los desechos del cultivo de banano para procesarlos y convertirlos en envolturas y empaques. Banana Pack fabrica envolturas que cumplen la misma función que el papel de aluminio, pero están elaboradas completamente de hojas de plátano. La empresa además apoya a 10 familias productoras de banano, de la comunidad de San Pablo, de Guarayos, en Beni. Procesa 24 toneladas de este producto bimensualmente y se encuentra actualmente en negociaciones para exportar a Dinamarca y a Canadá. Por otro lado tenemos a Mammut, que convierte las llantas en desuso en pisos de caucho. La firma ya ha sido premiada internacionalmente. Es un ejemplo total de economía circular y, como no, de desarrollo sostenible. Según su página web, ofrece una línea amplia de productos, como pavimentos, baldosas, pisos deportivos para gimnasios y pisos industriales, entre muchos otros. Por último tenemos a Quantum y sus autos eléctricos. En 2019 la empresa Quantum lanzó al mercado los primeros autos eléctricos fabricados en Bolivia. Desde entonces, en Cochabamba y en todos los departamentos de Bolivia, es habitual observar estos vehículos andando por las calles, que son totalmente amigables con el medio ambiente. A día de hoy, Quantum ya cuenta con oficinas en diferentes países de Latinoamérica, como Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, y esperan muy pronto expandirse a otros países, como México. ¿Qué opinas de que Cochabamba sea el nicho de estas empresas, sean el hogar de estas grandes empresas que han sido una revelación a nivel internacional? ¿Cómo crees que podría el gobierno apoyar más a las empresas tecnológicas en nuestro país y hacer que crezca mucho más este rubro? Muchos bolivianos pensamos que está totalmente olvidado que Bolivia no fabrica ni exporta tecnología, pero no es así. Prueba de esto son estas grandes y maravillosas empresas. ¿Qué te parece la iniciativa de estas empresas? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¿Qué te parece la iniciativa de estas empresas?